¿Qué es la necesidad de los ecosistemas para operar en una forma correcta y funcional? Es esencial y para eso tenemos que tener unos espacios donde pueda suceder esto. Si nosotros artificializamos el espacio, construimos calles, construimos vías, así sean de parques, sembramos otro tipo de árboles, el ecosistema se va a transformar en una forma radical y los servicios ecosistémicos relacionados con la provisión de agua, con una cantidad de servicios de soporte que nos prestan los ecosistemas a los humanos, van a desaparecer, es decir, nosotros dependemos del mundo natural para vivir, dependemos de los bienes y de los servicios de los ecosistemas para nuestra vida personal, social y económica y necesitamos que esos ecosistemas sigan funcionando en una forma lo más eficiente y lo más saludable posible sin intervención humana.